A ver, bueno, vamos, Packer, ¿qué hago? Lo que quieras, lo tuyo, lo romántico, la balada, la balada. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no comprendo a mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación, te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sí. Dame la A, la B, la C. Apretar el botón, Packer, apretar. Un besito para él. Bien, 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 ¡apremos, Packer! Canta conmigo ahora, canta conmigo ahora. Canta conmigo ahora, Canta conmigo ahora, Canta conmigo ahora.